Vas a salvarte otra vez, vas a ser libre después, vas a encontrarte otra vez, vas a salvarte ya ves. ¿Quieres salvarte? Hay poco tiempo y no se puede sin algún riesgo, deja girar a tu cabeza, no me dejas sin algún riesgo, deja que grite, que ronja, que llore, deja que pase, que todo pasa. Cuando esté calma, cuando esté quieta, cuando esté niña de tanta mierda, vas a salvarte, vas a estar libre, vas a encontrarte otra vez con la respuesta, deja que grite, que ronja, que llore, deja que pase, que todo pasa. Hoy es el punto final de tu miedo, hoy es tu grito mortal, ya ves tu día, está llegando. Vas a salvarte otra vez, vas a ser libre después, vas a encontrarte otra vez, vas a salvarte ya ves. Puedes salirte, cruza las rejas, solo estás preso de tu cabeza, deja que el alma te cuente todo, abre la jaula, no te detengas, deja que grite, que ronja, que llore, deja que pase, que todo pasa. Cuando esté libre, no tengas miedo, te sentí todo y vivir a pleno, vas a estar vivo en tu propio cielo, vas a empezar a vivir de nuevo, deja que grite, que ronja, que llore, deja que pase, que todo pasa. ¡Lo viste! ¡Vas a salvarte otra vez! ¡Vas a ser libre después! ¡Vas a encontrarte otra vez! ¡Vas a salvarte otra vez! ¡Vas a salvarte otra vez! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Mira, mira, termina esto! ¡No, no, 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 no! ¡Arnold, te amo! ¡Arnold!